No, porque nos dieron otros 50 millones y se lo van a llevar los delegados para el gobierno. Un aplauso para el gobierno de la República. Aquí nadie le ha ganado ni nadie le ha perdido en lo razonable, la buena idea. Mire, las 19 comunidades ya ganamos 5 kilómetros de este lado. Excelente. Todos ya ganamos que el gobierno nos diera otros 5 kilómetros por acá. Excelente. Ahora todos también ya ganamos porque ese pavimento en las comunidades que hacen falta. Excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay problema porque Jitkamenakna, Jitkena, todos si quieren, todos transitamos por acá. ¡Qué bien! Todos transitamos por Cañaraba. ¡Qué bien! Y todos dejemos que ahora las comunidades que hacen falta, que también hagan sus obras. Y todos transitaremos por allá. ¡Qué bien! ¿Qué estamos peleando? No estamos peleando. Lo que ya fue, ya fue. La mayoría votó por la propuesta número 2. Y excelente. Y yo propongo que avancemos. Avancemos. En el orden del día. Muchas gracias. ¿Qué hay en la muchacha? Así como dijeron las personas que participaron, esto ya quedó. Dijemos que avancemos en sus poblaciones también. Es lo único que yo pido. Ya quedó esto. ¿Por qué regresar para atrás? Todos ya nos beneficiamos, como dijo el compañero que pasó. Avancemos para adelante. Y sentimos en la mesa. Que avancemos, por favor. Avancemos. Bueno. Bueno, bueno, vayas. Llegamos. Cabo Lutlo. O sea, rigidor. Anterior. No, no, no. Sin nada. Nesco, cremincien. Piedra del sol. Cinco kilómetros. Y no leen para las 30. Vende dos kilómetros. Llega. Chuta. Chua, ejemplo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira. ¿Está? ¿Eh? No hay nada. ¿Va? No hay nada. No hay nada. Gratis. Para avanzar. ¿Qué onda, chica? No. Venga allí. Vale, creo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? No, no. Y bueno, si me escuchan todos, hace rato mi participación al principio dice que la intención del presidente de la república y del gobernador es que todo este recurso que llega para Santo Domingo de Morelos juega un sinónimo de unión, de alegría entre el pueblo, no de unión entre las comunidades. Yo de verdad los exhorto a que lo tomen con alegría porque antes estos 50 millones no estaban. De hecho no estaban considerados para este año y el gobernador luchó para que llegara nuevamente. Y sí, tiene razón el compañero que habló hace rato, o sea, cualquier obra que se haga en cualquier lugar de este municipio beneficia a todo el municipio. ¿Por qué? Porque seguramente tiene un vecino que vive en la colonia y de repente van a visitar a su familiar. Entonces, bueno, también ya desde el principio se eligieron escutadores. Salieron ustedes mismos unos escutadores. Creo que hay que respetar lo que se ha dado hasta este momento. Tal vez luego hay decisiones que no precisamente nos gustan del todo. Pero todos aceptamos quiénes iban a ser los escutadores y creo que un buen número de personas participó diciendo su propuesta. Entonces, ya lo están todos y ya está ahí plasmado en la votación el sentir de la mayoría de ustedes. Espero que este recurso lo apliquen bien y que se unen como comunidad, que hagan de ellos, que le ayuden a su presidente, que le ayuden a las autoridades, a sus vecinos. También está en nosotros como ciudadanos poder avanzar y poner nuestro gallito de arena para que nuestra comunidad esté bien. Entonces, lo que sí ahora, y ojalá también se haga, pues con la conciencia de hacerlo bien, es la elección de las personas que van a integrar al comité de seguimiento. Se va a necesitar un presidente o presidenta, se va a necesitar un secretario o secretaria y dos vocales. Entonces, por favor, les pido que los elijamos con conciencia, siempre con respeto. Como decía nuestro paisano Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y orgullosamente era el vigeno oaxaqueño. El respeto al derecho de la paz y como oaxaqueños pongamos la frente en alto y demostramos que somos el mejor estado de México. Y pongamos ahorita el ejemplo de cómo podemos ponernos de acuerdo y elegir ahora a este comité. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Sí, muy bien. ¿Avanzamos, presidente? ¡Avanzamos! 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 nativo, nativo, ¿sabes? ¿cuáles de manera sumo con solución a los récords? porque en ello en este tema, es apta acomodarla pues ahora sí que quiere quemar y eso porque ya no hay gente recurso por favor, ¿cuáles de manera sumo de contratarla de una vez para que el nativo ya tranquilo, ¿sabes? porque, de hecho, ya me hizo esa nena que de nuevo salimos, están por la campana echan piedras de sol, echan piedras negras y es bastante el número ya comentar todo, ¿sabes? pero no hay gente propuesta, ni esa piedra pues ahora sí que, hubo sí, maia, sumo ya, porque el día de hablo, no, porque ya no hay, no, y si se un chaco, somos de no, porque ahora sí que no hay, no hay duda, y hubiese, no hay algo malentendido o sumo de, sumo de, sumo de ilusión con ella, porque ahora sí que, porque traba ya más, pero, ya, men, ya, maia pero no hay, este, pero ahí en el chaco, no traba, pero lo otro, el número, ya, maia, ya, más, ya comentar, la área, número, maia mi opinión, sería mi mejor, poner luchado a la la, 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 y emprejado, no, 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 no... la, 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 la... tu vas a ir a buscar, y tu vas a subir harina, de puta y plata que no me ha caيم, para que mera o algo de acuerdo y así, para que voy a ir ver los NCAA porque porque no habéis nada habéis nada habéis de eso, si es ley, han revocado el voto, y bien votan con el mojo, no es el mojo, yo creo que es, creen que es, yo mucho votación, re votan viaja, no hay votación, antes de votación, no hay votación, si es ley, si es que la escamina comienza al pueblo, si yo, adelante, por lo nada, no tengo de acuerdo, como representante de los pueblos. ... ... Presidente, ya no sale entonces, hay que avanzar con orden del día. Ya no sale, señor delegado, ya ganó la segunda propuesta, hubo mayoría de votos, y hay que avanzar con el orden del día. ... Mesa, tanto autoridades locales como representantes del gobierno federal y estatal que se encuentran presentes en este momento, que se respete la decisión del pueblo, lo que ya se hizo, ya se hizo. Lo que ya quedó, ya quedó. Paisanos que ya fueron beneficiados, cuando ustedes fueron beneficiados se llevaron 50 millones. Yo no dije ni una sola palabra. No estuve de acuerdo, pero yo no hice lo que ustedes están diciendo en estos momentos. Entonces, vamos a respetar, vamos a respetar al pueblo porque el pueblo tomó la decisión, no lo tomó yo solo. ¿Vale? Y ustedes ya fueron beneficiados, ya fueron apoyados con 50 millones, 25 de cada lado. ¿Qué más quieren, paisanos? Nosotros, hasta ahora, no les va a tocar 25, nos va a tocar ya poquito. Por eso yo les pido a ustedes que se vuelven a hacer no sé qué cosa, ¿no? Lo que ya está, ya está, ciudadanos. ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Continuamos! ¡Vamos a elegir el comité! Y este, pues, estamos enviando una dirección ya, ya este, ya para que, en fact, nos va a mostrar el comité. ¿Cuánto fue? ¿Sabe? Ya estamos enviando una época, ahora sé que, este, en la marrón de viña, tan chalibu, cuína, pero ahora sí estamos enviando para que, le vuelan a, se van a comprar el comité, comité de obra, para que, le vuelan. ¡Vale, continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos al pendiente detrás de Piedras Negras, pero a pesar de todo no han optado a beneficiar Piedras Negras y hasta un nuevo para que emburguen regados, realcantarillados y destruir el huracán Ágata. Entonces Piedras Negras no han optado a beneficiar para que también a contemplar. ¿Por qué? Porque en realidad se apretan 10 comunidades por beneficiar y 10, 9, restantes, no lo hacen. Entonces es muy importante también para que no tomara en cuenta Piedras Negras. Si es que están bien, pues adelante. Nah, pues cagámenlo, aunque no tome de acuerdo, pero adelante, ¿sí? Bueno, y este, Pablo lo tengo a Bachelet, Mayes. La Anteguina, este, de la manera, o su modo, ahora sí que me ha caído, no está tan aboblada, poja, y si era con la cuarta grabación, Dios, Dios, Marocos, ahora sí que, como se han hecho calles, porque siempre que ya ha gastado, si planteé, claro que este, de una cali, no se cara el gobernador, y ya hará también, o sea, Piedras Negras, que espera cerrar, ahora sí que ya no estaré tan aboblada, juntamente con también durante la Anteguina, Oaxaca, no era un gobernador, sabe, ya para, si Dios es grande, porque ahí, pues, ya tocar Piedras Negras otra vez, ya que de una vez, a que iniciaron, o sea, que tan oportuno, a lo largo, no soltan cuatro mis favores, porque la niña de la blog, quien te llegue a la vida, o tú, a ti le ganas de tirarla, pues, ahora sí que el día de mañana, y este, la capa de la, pues, es mejor la forma legal, a tocar, o, ¿verdad?, y después de mi, que ya está, y me da, pues, a tocar Piedrasol, claro que está comprendido, porque más lo que iniciaron, ¿sale?, y de igual manera, ahora sí que, como se ve, este es López, nadie es lo de camino, nadie es lo de ella, este, que, bueno, y el Sancho, le viene a cerrarla, nadie, pero si Dios es grande, o sea, este es López, ahora sí que, tanto la jueza Piedras como Tere, entran a Oaxaca, como se llama Gobernador, lo que se llama Municipio Paz, o Cisna, o sea, ya ni en Compadilla, entonces, nada, ya tiene la reunión, este, Oaxaca, pues, el de que Gobernador, ¿no?, de igual manera, casi, nadie asistencia, tiene que, en la asistencia, lo Gobernador, igualla, Dios a tomar en la, Oaxaca con la Leina, o todo lo posible, donde quiero, donde quiere para nada, pues,ossen Oaxaca, donde quieran ponerse, es en la السicky, pues, mira el ùrhocheg, ahora sí que es la caída de el mundo, a la vez y a la vez y al die, a la vez de obra, si Dios no lo tengo, te da bien, pues, ahora sí que, ya tocar, pie, sol, como que la remainedier, otra vez, para elés, para que sea, tan o más de mil luces, y eso, cómo era, oaxaca, Bra alteredi, porque fure y al diablo, que, cuando ya piensa nada, y así que, tanto Iranian, no, tiene que, en el número de amigos, Compañero Gablora. Por eso no respiro. Participación chana. Yo creo que lo justo sería que tú ni aquí solo reciba representantes, tanto representantes de este lado, de este lado, ya les a reportar número de ciudadanos. Yo creo que no me ha sido a cuatrocientos menos. Lo más seguro que está, yo creo que no me ha sido a cuatrocientos menos. No me ha sido a la caña, no me ha sido a la piedra, y que era necesario también propiamente. Entonces, cuatrocientos menos nada más. Y tú de plano, ya estamos, entonces el pueblo me decidí. No me ha sido a la comunidad. Porque también cuando vi la reunión, el pueblo me decidí. No me ha sido a la caña, no me ha sido a la caña. No me ha sido a la caña, nada más. En el pueblo me ha sido a la caña y no me ha sido a la caña. Cuatrocientos menos. Bueno, estáis. A un alumno como lista de piedra de sol de como 292 de gos. Vayan a poner cuatrocientos más de quelle. Vayan tanto a piedra solo es cómo Albiziciar, la pista de abajo. Hasta todos desde el campo. Yo tengo 500 de fondo. no se benefició el pibrezole y piedras negras los ambos lados y ahí les dijeron que los ambos lados se benefició los tramos de piedras negras pues nada, por primera vez quería participar sin respetar lo que fue aquí en la mayoría pero en este caso a simple vista de poco no, no, no ni nada, por favor en contra sino que practicar la justicia entonces para estar diciendo 50 millones de dinero a medias a medias a medias a comunidades pero no nada la comunidad ya por ejemplo piedras negras solamente no despacio que en fin no 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 brava pero muy circular no señores no señores no señores Así es, claro, por comunidades, ágname el consciente, ágname el consciente, pero para red comunidades en ángel y señalar, fuiste a comunidades, en cuanto a la red dietía, red dietía, por ejemplo, neta panada en las cuevas, no, nada, bien parada, net panada a Tarragutín para Tonameca, bien parada, bien parada, en donde quiera, punto, neto, más corto, ya que lo entiendes, bien, entonces cual hizo el señal chemen, comunidades astal, gasen, bro, que equivocado en don, no totalmente en contra, pero sí, don en contra de quemando, please, apontar votos, ya, sí, ya, secretario, please, no, señores, y de los problema de los estudadores, es el problema de los problemas, esa, 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 esa esa possessed razón, Jalé. Señor presidente, señor presidente, leo disculpa, le pregunto, yo me haré comunidad, aquí no lo lista, lo que beneficiar, leo mencionar, lo que es, porque la reunión con la agencia de Cerro Campana se contiene, lo que beneficiar, pero lo que se nos cuenta, tengo en el carácter federal, la comunidad de Cerro Campana no han visto en mi parte, la comunidad está según, yo leo mencionar la lista de las diez comunidades que fueron beneficiadas, según señor presidente, yo no hay que llamarlo a tenerlo porque leo, dos cerros hermosos, dos pasos de San Antonio, dos campanas, dos campanas de alto, dos cerros de San Antonio, dos piedras de zona, dos tarabontinas, dos piedras negras, dos macahuitas, dos barros nueve, dos cañabrabajo, supuestamente que no beneficiar, pero no hay ninguna, sobre la injusticia, lugar, en vez de que yo, delán, más de quien deleje, no hay que mayoría voto, pero no hay que decir, señor presidente, no hay tan apoyado, no hay que decir, 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 no hay que beneficiar, supuestamente, análisis de acuerdo, estoy de acuerdo con ellos, pero se contradicen, porque la reunión pasada, cuando salga, los cincuenta millones, igual, hubieron esas dos opciones, lo alimento de las dos rutas, o que se repartieran las acciones, ah, pero qué bien, que, que votar para, para que las dos rutas, se acuerdan, y hubo esa opción, de que, está ya a votar, para que se reparten las naciones, nadie, pero esa, no me tocó, ah, pero qué bien, que votó, esa vez, nadie igual, esas dos opciones, igual unieron, las dos rutas, y para que acta de beneficiar, cada comunidad, ah, pero nuevamente, volvieron a cometer ese error, volvieron a votar, para las dos rutas, ahora se están, contradiciéndole, ah, no me tocó, ahora me va a tocar, o sea, mil cabotos, y el contradecido, pues, si es que el de boca, está tocado, hoy la día, tuvieron esa opción, en la reunión pasada, para votar, que las acciones, o las obras, se repartieran, sí o no señores, entonces, entre, entre ustedes, no se contradicen, mis gobernos, el contradecido, pues, sí, no sé si, doyán, la cruz, cano, entonces, hay que respetar, señores, o sea, no se vale, no, 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 hay que respetar, lo hecho, ya está hecho, pues, los 50 millones, son, esto ya pasó, lo pasado, pisado, lo pasado, pasado, señores, hay que continuar, un abrazo a ustedes, un abrazo a ustedes, un abrazo a ustedes, es un beneficio no lo muere, pero no y de manera equitativa y de manera que así ciertas las notas nos beneficiarán la oportunidad para que también haya que ser una decisión tristemente si maestran mi propiciar porque no están reunidos por lo que hemos desgraciadamente estamos desplazados que no hay espacio que no se espere el día de mañana no señores el gobierno que no necesitan para que subsanar necesitan 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 piedras negras porque ya están reunidos por eso es un acuerdo interno y este es un acuerdo interno a nivel municipio y tenemos que respetarlos cuando una democracia se practica y gana la mayoría esa es la verdadera democracia estamos respetando para los que no me entendieron en español a mi lamentablemente me da mucha tristeza tenemos los representantes del gobierno federal y estatal que mal ejemplo nosotros le estamos dando el gobierno se acordó de nosotros para subsanar ciertas necesidades que tanto nos aqueja a cada una de las comunidades nos aqueja muchas necesidades por ello es que el gobierno le dio instrucciones al personal de su equipo de trabajo para venir y apoyar y que es lo que estamos haciendo un mal hecho que estamos dando a esta gente que mala imagen vamos a llevar frente al gobierno federal que el gobierno va a decir santo domingo ya no merece el apoyo porque dejo de hacer un bien le hago un mal porque vivían bien eran amigos antes de que yo diera recurso ahora son enemigos es mi culpa ya no voy a mandar el recurso eso nos espera nosotros tenemos que ser el centro maestra Berenice usted hizo muy mal utilizó la palabra corrupción aquí no hay corrupción aquí estamos en una asamblea donde se practica la democracia la democracia así funciona cuando hay un consenso se gana por mayoría eso es la verdadera democracia y no encaja la palabra corrupción si usted hoy viene y propicia un acto como este que nos espera a reuniones futuras tenemos que poner un ejemplo a nuevas generaciones nosotros quizás llevamos de paso tenemos que darles una buena base una buena estructura a nuestras a nuestros jóvenes que vienen detrás de nosotros yo no voy a venir a pelear aquí para mí yo dije hagamos conciencia vamos a beneficiarnos todos si la primera etapa ya le tocó a una parte de este municipio a unas comodidades vamos a darle cabida también que también a los que no les tocó que beneficien por el amor de dios no estamos aquí para pelear no estamos aquí para conseguir un enemigo yo no tengo problema con nadie soy amigo de todo el mundo y la mera verdad yo si le pido de corazón hagamos conciencia y nos vamos como llegamos como amigos como hermanos como familia como vecinos aquí no quiero un solo enemigo tristemente esta es una muy mala imagen para cabecita de algodón que gracias a este gobierno hemos vamos a tener este recurso muchísimas gracias compañeros y compañeras vamos voy a participar como ciudadano de esa comunidad México no ha prosperado por los gobiernos corruptos que hemos tenido gracias a dios hoy tenemos a un presidente que ha golpeado a ver a los pueblos marginados y necesitados los hijos los niños de las filas de los bajos de río grande de las juegas de macahuitena son hijos de santo domingo de morenos y también tienen los mismos derechos y tenemos que preparar un futuro para ellos o que le queremos dejar a nuestros hijos ellos también todas las comunidades tenemos necesidades esto no es un espacio para pelear esto es un espacio de debate donde vamos a decidir juntos el rumbo de nuestro municipio que las escuelas, que los caminos, que los puentes estén en mejores condiciones pero pensemos de manera equitativa de manera igualitaria que queremos lo mejor para nuestros hijos nosotros ya pasamos esa etapa pero queremos dejarle lo mejor a nuestros niños no es un espacio para pelear todos somos hijos de santo domingo todos somos hermanos simplemente existen diferentes ideas pero aquí tenemos que compactar las mismas ideas para un bien común para mejorar las condiciones del pueblo no es un espacio para pelear si nuestros hermanos, amigos paisanos de Callao y las negras en su momento así como estamos hoy les dimos el respaldo también hoy queremos el respaldo para las demás comunidades por eso los gobiernos nos habían abandonado y hoy a nuestro presidente de la república ya le queda poco tiempo de gobierno y tenemos que pensar y aprovechar este tiempo que nos están mandando este recurso porque después no sabemos que va a pasar porque es imposible que llegue otro presidente como Andrés Manuel López Obrador entonces yo les hago esta invitación no había participado pero los estoy escuchando y comparto el pensamiento de cada uno de ustedes comparto el sentir de cada uno de ustedes pero es necesario caminar de la mano hoy tenemos gracias a Dios a la autoridad ahí está trabajando caminemos con ellos impulsemos mejoremos la situación de nuestro municipio no nos peleemos y no paremos el desarrollo y crecimiento de Santo Dómico créame que así como hoy estamos reunidos en unos 20, 30 años nuestros hijos que hoy están pequeños estarán agradecidos porque nosotros decidimos la mejor ruta que es el apoyo a todas las comunidades y que ese recurso se destine a donde se tiene que destinar y si hoy la decisión del pueblo es que todos sean beneficiados las comunidades faltantes pues entonces apoyemos aportemos al desarrollo y crecimiento de Santo Domingo nada más este, ciudadanos con todo respeto cuando se andan en la reunión aunque no me han derecho ni me participar etté johanes y ciudadanos directamente nadie salió no nos habló no nos hablaron no nos habló φοremos a las ciudadanas pero no nos habló no es niña no nos habló pero no nos habló pero yobank no me terminó muy portavoz no no duod todo no hay de error porque no hay de error cuando tú eres leo ahora estaría en la pizarra con gusto no tiene aceptar con gusto no tiene aceptar derrotan, porque hay que saber ganar y perder pero perder por la vía legal y ganar por la vía legal eso es lo único que pido si ese es mi error pues vamos a seguir así hablan de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es cierto los años que vivamos tenemos que hacer buenos actos ¿qué caso tiene que yo llegue de tener una cierta edad y no haya hecho nada ¿sí? entonces cuando hagan desde lo mes a mí pregunta ya sabíamos que esto iba a ser iba a estar así pero la mesa no preguntó y error de nosotros también no dijimos queremos que se haga el voto por nómina o mano alzada y aceptar nuestros errores porque todos cometemos errores nadie no es perfecto ¿sale? solamente existe un ser que es perfecto pero nosotros somos humanos y cometemos errores pero sí aquí yo no voy a ir con la frente en alto no importa no importa que me señalen me están señalando porque yo sé que no es así y varios lo preguntan y simplemente ignoramos pues y eso causa tristeza y eso causa de que pues no podemos continuar ahora a lo mejor deberían estar calladas porque yo puedo decir ya caña brava ya está bien pero están los vecinos y es porque a veces tenemos miedo de agarrar el micrófono porque nos van a señalar porque van a decir esa persona es la que comete el error y nos echa a pelear no nadie está echando a pelear a nadie ¿sí? nadie y a eso venimos a una reunión y aquí con todo respeto yo respeto a las personas que nos acompañan pero una reunión así es siempre va a haber situaciones que discutir entonces termino si ese fue mi error por pedir lo justo lo acepto aquí cada quien se lo lleva a su conciencia ¿sale? eso pues ni modo nos va a pesar y a veces no queremos aceptar y termino señores y ahora sí que sigamos y lo que venga vamos a avanzar bueno y este mayes chilea un que ahora sí que están a la DT pero ché que leen pergúnt ché lo andan mientras los delegados o te en el municipio y te en esa porque yo cuando resolución lo no lo mismo que si repre bastante con medicina de área ni tomar discusión ni que no aquí ya se ve tan chico no o sea ganador o ganador nada más que chico no para que desviante dana opción de nos ya tienen al principio y leen pregunto lo re aporte ya re 10 repre para la ve